hola amigos de youtube espero se encuentre muy bien les saludo al ver este vídeo bien este vídeo se trata de cómo desgranar una mazorca y la tenemos manualmente sin cuchillos solamente con los dedos entonces tenemos la mazorca está la que debe ganar entonces empezamos por un solo ladito este paso es como terapia bueno aquí ya le sacan a un lado como ven podemos hacer así como estoy haciendo espero que vean el vídeo hasta el final listo y bueno y termine de ahorita a mitad ahora con los yemas de los dedos esto también lo podemos hacer con el cuchillo pero yo lo estoy haciendo así para no sacar cañar tanto el maíz que no salga completo con el cuchillo se rebana así pero para que no salga completo podemos hacer así como les digo es una terapia también bueno ahí de pronto nos ponen el dedito rojo allá quedan como bien mazorca de granadas así en este sistema el dedito pues un poquito rojo lo podemos hacer con la mazorca también en grana bueno este por lo que está un poquito rojo ya es más blandito pues de pronto se nos va a estichar más no vamos a poder así como este como este método un poquito rojo ya podemos con este método de granada pero no vamos a llegar a la mazorca también es brutal yo no voy a発bir a la mazorca también es unället que está tus manos así que a la mazorca me pueden utilizar eso es un poquito rojo ya está la anthem de la mazorca Listo, eso es todo amigos Así nos va a quedar la tosa bien peladita Espero que les sirva este video Y que les gusten y lo compartan mucho Y gracias a todos los amigos que han visto los videos Se han suscrito y han compartido Los videos Y han compartido el canal Bendiciones para todos Gracias, gracias, gracias